Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Ryan Parte 1. Razones para exhortar a los jóvenes En primer lugar, ¿cuáles son las razones generales por las cuales los jóvenes necesitan exhortaciones especiales? Razón número 1. El doloroso hecho de que son pocos los jóvenes en cualquier parte que parecen tener algo de religión. Hablo sin hacer excepciones, lo digo de todos, de alta o baja posición, ricos o pobres, inteligentes o ingenuos, letrados o iletrados, del campo o la ciudad. No hay ninguna diferencia. Tiemblo al observar que muy pocos jóvenes son guiados por el Espíritu Santo. Que muy pocos están en ese camino angosto que guía la vida. Que muy pocos ponen sus afectos y tesoros en las cosas de arriba. Que muy pocos toman la cruz y siguen a Cristo. Lo digo con mucho pesar, pero sabe Dios que digo la verdad. Jóvenes, ustedes son un sector grande e importante de la población de este país. Pero ¿dónde y en qué condición se encuentran sus almas inmortales? No importa dónde busquemos la respuesta. La conclusión será siempre la misma. Preguntemos a cualquier fiel ministro del Evangelio y notemos lo que nos contesta. ¿Cuántos son los jóvenes solteros con los que puede contar para que participen en la cena del Señor? ¿Quiénes son los más reacios a los medios de gracia? ¿Los más irregulares en asistir a los cultos del domingo? ¿Los más difíciles de atraer a las reuniones de oración entre semana? ¿Los más desatentos durante la predicación? ¿Qué parte de su congregación le causa más ansiedad? ¿Quiénes son los que le producen la mayor intranquilidad? ¿Quiénes en sus rebaños son los más difíciles de manejar? ¿Los que con más frecuencia necesitan advertencias y reprensiones? ¿Los que le ocasionan las mayores tristezas e inquietud? ¿Los que lo mantienen en constante temor por el estado de sus almas? ¿Y que parecen ser más imposibles de alcanzar? Podemos estar seguros de que la respuesta siempre será los jóvenes. Preguntemos a los padres de familia en cualquier parte y notemos lo que generalmente contestan. ¿Quiénes en su familia les dan más dolores de cabeza y problemas? ¿Quiénes son los que necesitan más vigilancia y los exasperan y los decepcionan con más frecuencia? ¿Quiénes son los primeros que se desvían del camino recto y los últimos en recordar las advertencias y buenos consejos? ¿Quiénes son los más difíciles de controlar? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia cometen pecados notorios, deshonran el nombre que llevan, hacen infelices a sus amigos, amargan la vejez de sus familiares y hacen que con dolor vayan a su sepultura? Podemos estar seguros de que la respuesta generalmente será los jóvenes. Preguntemos a los magistrados y oficiales de justicia y notemos que contestan. ¿Quiénes son los que más frecuentan los bares? ¿Quiénes son los que menos respetan el día de reposo? ¿Quiénes son los que forman pandillas que son un flagelo para la sociedad? ¿Quiénes son los que con mayor frecuencia son arrestados por borrachos, infracciones al orden público, pleitos, robos, asaltos y delitos similares? ¿Quiénes llenan las cárceles y penitenciarías? ¿Cuál es el sector que más requiere constante vigilancia? Podemos estar seguros de que la respuesta será los jóvenes. Consideremos ahora la clase alta y notemos lo que reportan. En una familia, los hijos siempre están malgastando el tiempo, salud y dinero en egocéntricas búsquedas de placeres. En otra familia, los hijos no siguen ninguna profesión y desperdician los años más preciados de su vida sin hacer nada. En otra, siguen una profesión por decir que la tienen, pero sin dar ninguna atención a lo que ella exige. En otra, los jóvenes siempre andan en malas compañías, malgastando dinero en apuestas, acumulando deudas y causando continuamente ansiedad a los que realmente los quieren. Ay, el rango, los títulos, los bienes y la educación no previenen tales cosas. A decir verdad, muchos padres preocupados, madres con el corazón quebrantado y hermanas afligidas, podrían contar anécdotas tristes acerca de ellos. Muchas familias que tienen todo lo que este mundo ofrece tienen un familiar cuyo nombre nunca se menciona, o quizás solo se menciona con pesar o vergüenza. Un hijo, un hermano, un primo, un sobrino, que hace lo que quiere y causa tristeza a todos los que lo conocen. Muy raramente se encuentra una familia rica que no tenga espinas en la carne, algo que trastorne su felicidad, que sea constantemente motivo de dolor y preocupación. Y las más de las veces, ¿no es cierto que son los jóvenes? ¿Y qué diremos de estas cosas? Son la realidad, la realidad palpable, la realidad que encontramos por todos lados, una realidad que no podemos negar. Qué terrible es pensar que cada vez que me encuentro con un joven, probablemente me hallo ante un enemigo de Dios que viaja por el camino ancho que lleva a la destrucción, no apto para el cielo. De seguro que con tal realidad ante mí, ya no te sorprendas de que quiero exhortarte y tendrás que admitir que tengo razones al hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!